Pero lejos de mí, no, no es cierto, chabuelo, un abrazote cabrón, de verdad, ya sabes, como te quiero, condenadote Bueno, pues como les decía para mi amigo, Juanito Maldonado, el tema nos dice así Quería una rolita, quería una rolita de antaño, para mi amigo, Juan Maldonado, sí señor Y toda la gente que está con él allá en Brooklyn, New York Para mi amiga Lupita Rodríguez, Lupita la coqueta, usted me dice si ya quiere su tema, Lupita, Lupita la coqueta Ahí me mando un mensajito, por favor, a ver si ya quiere escuchar su temita, que está bien desgraciado Bueno, pues como les decía para la gente de Brooklyn, esto lo dice y suena así Dale para la gente de New York El tema se llama Entre Palmeras, sí señor Dale para el Ballena, allá viene su tema Ballena, allá viene Viene el pinche tema para el amigo Ballena De rumberos hoy Sí señor Pero antes esta cumbia que se llama Cumbia Entre Palmeras La gente de Pachuquita la Bella también La gente que ya no sintoniza vía Bailbo Facilísimo Facilísimo ¡Con los notificadores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!